El temporal, la lluvia y el viento afectaron a varias partes de la provincia de Buenos Aires, pero también, junto a ellos, los cortes de energía eléctricas coronaron una noche llena de sobresaltos. Los cortes de energía y apagones se registraron alrededor de las 20-30 horas, hora en que se desató la tormenta. Manzanas enteras quedaron oscuras, mientras las intensas lluvias afectaban a los habitantes de la zona. Voceros de la empresa de electricidad informaron que algunos de los cortes de energía se debieron a la rotura de cables, que fueron afectados durante el vendaval. Las empresas, además, desmintieron que los cortes se debieron a las altas temperaturas, que durante la jornada de ayer llegaron a tener una sensación térmica de más de 34 grados. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido anoche una alerta por tormentas fuertes con abundante caída de agua y ocasional probabilidad de granizo para el área metropolitana y siete provincias. El organismo indicó, mediante un comunicado, que las tormentas podrían alcanzar una intensidad fuerte provocando ráfagas de viento, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Se esperaba que durante la madrugada de hoy, el fenómeno se intensifique y afecte a la mayor parte del área de cobertura, que comprendía Capital Federal, Centro, Norte y Sudeste de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. La Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. La Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.